Jeremías Hortacín, capitán de la octava de talleres. Bueno, Jeremías, una derrota no se empezó de la mejor manera. No, queríamos empezar con unos tres puntos adelante, como siempre, para arrancar bien, pero arrancamos con una derrota, para seguir adelante como siempre. ¿Por cómo se dio el encuentro, el desarrollo del partido? ¿Crees que es justo el resultado? Sí, estuvo peleado, ellos tuvieron que manejar más las pelotas que nosotros, tuvieron un poco más de ocasiones de goles, pero casi todas las ocasiones de goles que tuvieron cero, errores nuestros atrás, pero, y bueno, el cero, al último minuto, un y cero. En lo personal, ¿cómo te sentiste hoy y qué objetivos tenés para este año? Y mi objetivo sería, por lo menos, estar en los primeros puestos de los goleadores, y poder con el grupo salir, estar en los primeros cinco, primero de la tabla. Por último, un mensaje a la gente, bueno, que viene a hacer la guante. Sí, y gracias por estar siempre, como van cuando fuamos de visitante, cuando fuamos de local, están siempre en todas, y alentándonos. Bueno, muchas gracias por la nota y éxitos. Gracias a ti, nos vemos. Gracias, Ager.